Oh, no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajero, a todos los hijos que no Y si conmigo te quedas, o todo pronto te vas No me entiendo carajo, porque yo sé que voy a quedar Y si contigo te quedas, o todo pronto te vas No me entiendo carajo, porque yo sé que voy a quedar Y si conmigo te quedas, o todo pronto te vas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Vamos a ser los cuatro, yo te acepto el rato Y si conmigo te quedas, o todo pronto te vas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz 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 Y siempre que se va a regresar, no quiero saber, no importa que ira, no puse así. Y siempre que se va a regresar, no quiero saber, no importa que ira, solo busca el baño de tu lado. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz cero cuando yo me siento llorando y soy como otro mal a ser dado. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz cero cuando yo me siento llorando y lo hacemos todo el rato. Lo hacemos todo el rato y lo hacemos todo el rato. ¡Sabe el pueblo, la calle! ¡Sabe el pueblo, la calle! ¡Gracias! 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Dios te ha hecho el rato Eso es, gracias Gracias Gracias